Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera verificar si está bien mi audio. ¿Me pueden dar alguna señal? Sí. Perfecto. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a este panel denominado Visión Regional. Cómo lograr un sector cacautero, competitivo y resiliente. Que se hace en el marco de la Expo Agrovisión. Evento virtual coordinado desde Honduras para la región SICA. Quiero empezar dando las gracias y resaltando el alto valor de este panel que nos acompaña el día de hoy. Que va a compartir con todos nosotros sus amplias experiencias. Voy a iniciar tomándome unos minutos presentando a cada uno de los panelistas. Nos acompaña Osvaldo Segura. Osvaldo es especialista en comercio y competitividad de la SECAC. Es economista y tiene más de 18 años trabajando en temas de desarrollo en América Latina. Con énfasis en comercio y competitividad. Y trabajando con organismos internacionales y con el sector privado. También nos acompaña el día de hoy Carolina Aguilar. Ella es la directora de cacao del programa regional MOCA. Ella cuenta con más de 17 años de experiencia en desarrollo rural, salud, educación y respuesta humanitaria. Ha trabajado en el sector café y cacao desde hace 10 años. En Centroamérica y en la región andina. También nos acompaña Fausto Rodríguez Escobar. Él es director para América Latina y coordina directamente el programa de cacao de ricolto en esta región. Él está con sede en Managua, Nicaragua. También nos acompaña el señor Percy Ack, que es originario de Guatemala. Él desarrolla actualmente el rol de coordinador técnico local para Centroamérica y el Caribe del proyecto de revitalización de la cadena del cacao de calidad en Centroamérica y el Caribe, por parte del ILA y la cooperación italiana. También nos acompaña Eric Quirós, que nos acompaña desde el ICA. Eric actualmente es el coordinador para asuntos especiales en la región centroamericana y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional trabajando con organismos internacionales y desempeñando cargos públicos en Costa Rica y también trabajando con el sector privado. Vale la pena destacar que Eric también ha sido director ejecutivo de la Corporación Ganadera de Costa Rica, entre otras entidades importantes en su país. Quiero darles las gracias a los panelistas. Realmente el conocimiento y la experiencia que tienen ustedes va a ser muy importante para esta discusión que realmente es necesaria, dada el contexto en el que estamos hoy en día. El tema del cacao es muy importante para nuestra región. Estamos hablando de que en Centroamérica contamos con aproximadamente 70.000 productores, generándose aproximadamente 260 millones de dólares en exportaciones anualmente. Y solamente en Centroamérica se concentra el 5% de la producción mundial del cacao. Eso quiere decir que acá hay un potencial realmente con este importante sector. Pero también vale la pena destacar de que estamos en épocas de crisis. Estamos aquí, ya hemos empezado a hablar de la etapa de recuperación económica post-COVID, cuando todavía seguimos en esta pandemia. Pero dentro de esta pandemia hay algunos números que se han movido de manera favorable para el mercado del cacao. Por ejemplo, en lo que va de la pandemia, el consumo de cacao a nivel mundial se ha incrementado entre un 10 y un 15%. Esto quiere decir que pensando con visión estratégica, pensando de forma asociativa, se pueden aprovechar estas demandas en el mercado y poder ampliar las exportaciones de la región. También este sector es muy importante por el fuerte componente que tiene de agricultura familiar. Y una realidad que no podemos negar es de que en la distribución de las ganancias, estamos hablando de que al precio que llegamos al consumidor final, solamente un 7% se queda en manos del productor primario. Así que acá hay una brecha muy importante que se tiene que trabajar de manera mancomunada para poderle dar mayores beneficios al pequeño productor. Solamente esto era manera de una introducción para dar un poquito del marco de lo que vamos a discutir el día de hoy. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a dividir este panel en tres secciones. En la primera sección, vamos a durar un poquito menos de una hora, donde haremos tres preguntas. La misma pregunta será para cada uno de nuestros panelistas, pidiendo que cada uno limite sus intervenciones a no más de cuatro minutos. En la segunda parte de este panel, tendremos una pregunta específica para cada uno de los panelistas, pidiéndoles de que no nos pasemos de más de cinco minutos en este caso. Y el tercer bloque, tendremos un espacio de 20 minutos más o menos, donde estaremos tomando preguntas que recibamos del público que nos está siguiendo a través de las redes sociales y de la plataforma de YouTube, donde vamos a recoger una pregunta para cada uno de los expositores. Luego procederemos a cerrar este panel, ¿no? Yo voy a estar tomando el tiempo con mi celular, así que les pido, por favor, para que podamos cumplir con el tiempo que ha sido establecido, que nos limitemos a los cuatro minutos en la primera ronda, luego cinco minutos en la segunda ronda. Sin más que añadir al orden, colegas, va a ser el siguiente para la primera parte. La primera pregunta va a ser para don Fausto Rodríguez de Arricolto, luego vamos con Carolina Aguilar de Moca, vamos con Eric Quirós del ICA, Osvaldo Segura de SECAC, y cerramos con Percy AC del ILA, ¿no? Entonces, si estamos listos, voy con la primera pregunta. Para Fausto Rodríguez, ¿cuál es el rol y trabajo de su institución en el desarrollo del sector caocotero de la región? Tienes cuatro minutos. Fausto. Muchas gracias por esa pregunta. Arricolto es una organización de cooperación internacional y nos gusta vernos como conectores, entre actores, como constructores de puentes para la colaboración en los sectores que apoyamos. En este caso, en Latinoamérica, muy concretamente en los sectores de café, cacao, y digamos que hortalizas. Normalmente, nuestro trabajo consiste en la facilitación de espacios multiactores. Creemos fuertemente en la necesidad de acciones colectivas para la transformación sostenible de un sector y en ese sentido ponemos nuestros conocimientos, nuestras metodologías, nuestras estrategias para lograr que estos espacios, estas plataformas multiactores, funcionen adecuadamente y permitan esa colaboración. Desde estas plataformas, nosotros también contribuimos a que se generen iniciativas, ideas, estrategias, propuestas de políticas para los tomadores de decisiones que vengan a beneficio de los sectores que apoyamos. Obviamente, para poder tener estas ideas y dar estos insumos, se requieren evidencias que se reconstruyen en el campo y por eso tenemos proyectos pilotos en los cuales normalmente, con fondos de la cooperación de Bélgica, con fondos de otros cooperantes, UTA, COSUDE y otros, además, financiamos modelos en los proyectos, financiamos modelos productivos sostenibles o bien modelos de negocios inclusivos que pueden ayudar a generar políticas más inclusivas, más sostenibles. Gracias. Muchas gracias, Fausto. Vamos ahora con Carolina Aguilar. Gracias, Pablo. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta transmisión y agradezco la oportunidad para participar en el panel. Un saludo también a todos los panelistas. Desde Lutheran Waterly venimos trabajando con productores de cacao en la región de Latinoamérica especialmente y como bien decía Pablo, pues la demanda, a pesar de la alta demanda mundial por cacao, los productores son los que desafortunadamente se están llevando el menor ingreso. En ese sentido, nos hemos enfocado en mejorar la calidad y el acceso a mercados que sean de más alto valor para los productores, cuidando siempre esa consistencia en la calidad. Hemos aliado con importantes empresas del sector privado para proveerles a los productores oportunidades que tengan estas relaciones a largo plazo, que puedan acceder a mejores precios y mercados, pero también eso tiene que ir acompañado de mejoras en la productividad para poder ser competitivos y así hemos hecho una serie de innovaciones en el tema de metodologías de entrenamiento a través de plataformas móviles, por ejemplo, creando oportunidades para jóvenes y promoviendo también la equidad de género dentro del sector cacao. Nos interesa mucho la parte de sostenibilidad en el tema de agroforestería y paisajismo. Sabemos que ese es un tema para Latinoamérica que puede ser una base de mejor competencia ante otras regiones que tienen problemas de deforestación, por ejemplo. Entonces, ese es nuestro enfoque, más directamente con el productor. Hemos trabajado ya, como decía, por muchos años recibiendo financiamiento de agencias de gobierno de Estados Unidos principalmente, pero también del sector privado. Muchas gracias, Carolina. Erick, tiene la palabra. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, el ICA es una institución con presencia en todo el hemisferio. Tenemos, estamos divididos por regiones, trabajamos en la región central, que es la cual me toca coordinar y básicamente la esencia de la institución es brindar cooperación técnica. Desde ese punto de vista, coordinamos una serie de acciones con los órganos de la integración regional, como es el caso de la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, en la cual desarrollamos de forma conjunta y a solicitud también de los señores ministros diferentes proyectos, políticas, programas, orientados al desarrollo y mejoramiento de la competitividad. Parte del quehacer del ICA es un vínculo estrecho y cercano con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE, el cual es una institución que por más de 45 años ha hecho un gran papel en temas de mejoramiento genético, tiene uno de los bancos de germoplasma de cacao y café más importantes a nivel del mundo y con ellos generamos una serie de iniciativas y de apoyos, básicamente dentro de cuatro, cinco, perdón, componentes importantes donde la cooperación técnica hace énfasis en materia del ICA. Estamos trabajando un programa de bioeconomía y desarrollo productivo para valorización de todo tipo de desecho orgánico de la agricultura. Trabajamos también en el tema de desarrollo territorial y agricultura familiar, en el tema de comercio internacional e integración regional, en el tema de cambio climático, recursos naturales y gestión de riesgos productivos y en los temas de sanidad agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos. A través de estos cinco áreas de la cooperación técnica, trabajamos a nivel de las diferentes representaciones del ICA en los países para vincularnos con los sectores productivos, con los ministerios de agricultura y con otras instituciones públicas y privadas que nos permitan llevar esta cooperación de forma activa a cada uno de los diferentes solicitantes. Muchas gracias, Eric. Vamos ahora con Percy. Pero si estás en mute. Ahora sí. Ok. Muchas gracias, Pablo. Pues buenas tardes a todos. Pues es un gusto poder estar acá en este panel y compartir con todos ustedes un saludo especial a cada uno de los representantes de las organizaciones y un saludo a los que nos escuchan a distancia en cualquier localidad o ubicación que se encuentren. Respondiendo a la pregunta, pues el IILA es una organización conformada por los 20 países de Latinoamérica y el gobierno de Italia y tiene el propósito de fomentar la relación y potenciar la cooperación entre los países y el gobierno de Italia. En Centroamérica se desarrolla el proyecto Revitalización de la cadena de cacao de calidad en Centroamérica y el Caribe que es ejecutado por la IILA y es financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Directamente son fondos del gobierno de Italia que se implementan en la región. Este proyecto contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los productores y de las familias a través de la revitalización de la cadena de cacao y la recuperación de la cultura del cacao y el chocolate en Centroamérica. Para alcanzar estos objetivos se trabaja en distintos componentes a través del fortalecimiento organizacional de las cooperativas y las asociaciones beneficiarias del proyecto a través de la difusión de buenas prácticas agrícolas que contempla desde la evaluación del material genético local la implementación de buenas prácticas de multiplicación vegetativa así como cursos de formación en buenas prácticas agrícolas y también la elaboración de manuales y videos explicativos sobre la buena gestión de los cultivos y del manejo de la multiplicación vegetativa. También se invierte en las buenas prácticas de post cosecha en la que es fermentación y secado las buenas prácticas de chocolatería y semi elaborados y la promoción comercial. A su vez también se trabaja sobre ejes transversales que contempla el involucramiento de la mujer en toda la cadena y el relevo generacional que es súper importante siempre teniendo en cuenta también una protección con el medio ambiente. Este proyecto se implementa físicamente o tiene inversiones físicas en tres países principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras y para la formación técnica se involucran a los países de toda la región de Centroamérica y el Caribe que involucra Costa Rica, Cuba, Nicaragua y República Dominicana. Y bueno, a través de Lila nosotros nos apoyamos en cada uno de los tres países principales que les mencioné. En Guatemala trabajamos con Fundalachoa, en El Salvador trabajamos con el CENTA y en el caso de Honduras trabajamos con Quadritsa. Muchas gracias Percy, vamos ahora con Osvaldo Segura. Gracias Pablo y gracias aquí a mis compañeros del panel y a los que nos están escuchando. Yo quería empezar presentando el CAC, el CAC es el Consejo Europecuario Centroamericano que está conformado por los ocho ministros de Agricultura de la región de Centroamérica y República Dominicana. Este consejo es el responsable de dirigir las acciones regionales en el sector agropecuario y parte del consejo es la Secretaría de Apoyo Técnico y Administrativo que es la CAC donde yo pues estoy apoyando. En el tema CACAO, bueno, antes de CACAO el Consejo Europecuario de Ministros aprobó lo que es la política agrícola regional que es el instrumento estratégico mayor que tenemos nosotros y en resumen lo que busca la política agrícola regional que está con una visión al 2030 igual que la agenda 2030 busca obtener una agricultura regional sostenible inclusiva competitiva articulada y resiliente. Entonces, para implementar esta política obviamente para que sea una política regional tenemos que empezar a priorizar acciones y priorizar sectores. Uno de los sectores priorizados es el sector cacautero o sea, técnicamente hay un proceso técnico y un proceso político dentro del CAC técnicamente lo priorizamos en el 2016 ahí dijimos que había que trabajar el tema cacao y políticamente ya los ministros dijeron en el 2019 nos dijeron sí, hay que trabajar el tema cacao de visión regional o una visión regional entonces a partir de 2016 estamos trabajando el 2019 mucho más fuerte y la CAC está trabajando tres acciones principales ahorita en cacao uno es la implementación de un programa con una visión de cadena regional de valor es decir estamos buscando cómo podemos articular todas las acciones de cacao de manera regional este proyecto lo estamos ejecutando con apoyo financiero a la cooperación española y asocio con SIECA y SEMPOMIP que son instancias también del sistema de integración regional el segundo punto que estamos trabajando que aquí Fausto nos acompaña estamos construyendo una estrategia regional del sector cacatero con una visión al 2030 y esto es con apoyo como dijo de Fausto de Vicolto y COSUDE y la tercera acción que estamos trabajando también con apoyo de algunos de ustedes acá es el fortalecimiento de un comité regional de cacao ahorita se conoce como SIECA digamos todas las acciones que quisiéramos implementar nosotros en la región quisieramos tener que salgan los actores ¿verdad? que no salga de nosotros que somos una parte somos parte de la burocracia regional burocracia en buen sentido pero las acciones ocupamos que los actores nos los prioricien y estos actores necesitamos tener un espacio de diálogo con ellos estar conversando con ellos y que nos digan si vamos bien o vamos mal y que nos dirijan y a definir y a dirigir estas acciones a implementar en el sector en el sector cacatero estas son las tres acciones que estamos trabajando con el mandato de los ministros en la región y todo pues empleo de tener un sector cacatero pues mucho más competitivo en la región eso es adelante Pablo muchas gracias Osvaldo como siempre muy claro y muy importante el rol de la SECAC vamos ahora yo les había dicho de que parte del primer bloque íbamos a hacer tres preguntas iguales para todos pero siempre como esto es dinámico un poquito ahora lo voy a cambiar si están ustedes de acuerdo voy a unir la segunda y la tercera pregunta y les voy a ampliar el tiempo que tienen para desarrollar porque están muy relacionadas creo que las dos y tiene sentido si lo hacemos de esa manera si es que están todos de acuerdo obviamente ahí vi que Eric se cayó un ratito no sé si me pudiste escuchar lo que estaba diciendo sobre la dinámica para la siguiente pregunta Eric si totalmente si perfecto me escuchaste ok genial entonces hacemos eso voy a agrupar la segunda y la tercera pregunta y cada uno tendrá ocho minutos para poder desarrollarla y la pregunta es la siguiente ¿cuáles son las principales ventajas de la región en la producción y el mercado del cacao y sus derivados y al mismo tiempo ¿cuáles son los retos y los desafíos de la región en la producción y el mercado del cacao y sus derivados? así que por un lado las principales ventajas y por el otro lado los retos y los desafíos cada uno por favor no más de ocho minutos para desarrollar su respuesta y arrancamos nuevamente con Fausto muchas gracias yo creo que esa es una de las preguntas fundamentales para poder darnos una idea de cómo está el sector en la región yo diría que entre las principales ventajas que tenemos es que somos la región en donde se originó el cacao somos la región que ofrece un cacao fino de aroma de calidad tenemos contamos con las condiciones agroclimatológicas adecuadas para la producción de cacao adicionalmente tenemos productores muy comprometidos que aunque tienen muy poca área están muy comprometidos con el cultivo y tienen un conocimiento ancestral sobre esto lo cual pues se ve en la calidad del producto que se envía en términos de digamos de producción también podemos decir que instituciones que nos han precedido han desarrollado excelentes líneas genéticas que permiten tener digamos un potencial para incrementar la productividad que actualmente veremos más adelante es un poco baja pero que existe ese potencial para hacerlo otra de las ventajas yo diría ya que tiene que ver de cara al mercado es que justamente este cacao originario de Latinoamérica está bien posicionado en el mercado internacional especialmente con los países que tienen chocolatería que buscan ese tipo de chocolate especial que detrás de él se puede contar una historia es decir que estamos muy bien posicionados y en esos mercados principales como de Europa de Estados Unidos y de otras regiones y ahora creciendo también incluso en Asia adicionalmente podría decir también que en la región como bien lo acaba decir Osvaldo ahora existe una voluntad política para priorizar este rubro como tal y eso permite pues por lo menos contar con ese respaldo para pensar en inversiones esa justicia ¿Habla? solamente para verificar que don Fausto se congeló Sí 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 Don Fausto un segundo Ok Continúe por favor don Fausto Sí No lo que decía entonces es que justamente por esta voluntad política y este entorno permite digamos generar oportunidades para que haya mayor inversión en este rubro y por lo tanto aprovechar al máximo este mercado adicionalmente y con eso cierro la parte de las ventajas somos una región privilegiada que tiene puertos marítimos tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico del lado del otro lado no tan positivo debemos decir que tenemos un tremendo desafío en términos de asociatividad la asociatividad de los productores de cacao es muy baja en la región y eso impide como ustedes saben lo que son economías de escala lo cual hace que realmente los costos para producir este cacao no sean tan buenos en términos de costo eficiencia realmente son bastante bajos y en términos también de eficiencia quisiera mencionar digamos que uno de los principales desafíos con los cuales se sigue batallando es justamente el rendimiento por un lado el rendimiento medido en términos de toneladas o kilogramos por hectárea y por otro lado que nuestros productores están limitados en cuanto al área disponible normalmente los promedios no pasan entre 3 y 5 hectáreas con lo que cuentan por lo tanto si hacemos los números realmente no es un gran volumen por tanto aunque nuestro cacao está bien posicionado en el mercado no producimos lo suficiente debido justamente a estos factores que son de tipo estructural un otro desafío muy grande tiene que ver con el acceso a servicios de calidad tiene que ver con el acceso a financiamiento y esto se debe a las características y a la dinámica propia del cacao es un cultivo extensivo y a largo plazo y que por lo tanto digamos que no en este momento no es tan atractivo para el sector financiero como tal por tanto ha sido más bien la cooperación la que ha metido muchos fondos para la producción de estos cultivos tal vez dos elementos más para no dejar a mis colegas sin palabra verdad también por aquí tenemos un problema bien serio que tiene que ver con el relevo generacional que nos afecta por un lado el envejecimiento y lo que cuesta que un joven tenga oportunidad de poderse conectar con la producción de cacao en el campo o encontrar una oportunidad interesante de hacer algo con su vida en el sector cacao y a nivel digamos de las organizaciones de productoras que normalmente son las organizaciones que se encargan de acopiar y de poner ese producto en el mercado tienen un nivel muy bajo de profesionalización sus capacidades técnicas organizativas y empresariales son bastante bajas por eso nosotros pues estamos haciendo un trabajo bastante fuerte con el apoyo de aliados en diferentes programas y proyectos en la región muchas gracias muchas gracias Fausto vamos ahora con Carolina Aguilar gracias para no repetir tanto verdad de lo que ya nos ha explicado Fausto porque coincidimos en muchas de esas apreciaciones en cuanto y ya lo decía un poco al inicio ¿no? el tema de consistencia en calidad y procesos post cosecha poder ofrecer al cliente la misma calidad una y otra vez eso ha sido un desafío en nuestra región el tema de volúmenes cuando ya se ha creado un interés por un producto de cacao particular nos vemos a veces en la realidad que el productor o la organización de productores no tiene el volumen pero diría que las oportunidades también pasan por esa riqueza genética de nuestra región y que necesitamos que los productores empiecen a conocerla más es que uno de los esfuerzos que estamos haciendo desde Moca al hacer un inventario de todos los viveros y jardines clonales e identificar las variedades y que los productores puedan tomar mejores decisiones al momento de diseñar sus sistemas agroforestales eso les va a permitir no solo un incremento en sus rendimientos pero también todo el sistema agroforestal y los árboles acompañantes para sacar un mejor uso y esperamos mejorar sus ingresos por otro lado el reconocimiento también de la calidad pasa porque ellos entiendan bastante que sucede durante un proceso de fermentación y secado y la importancia que esto tiene que no hay una receta única varía pero para eso ellos tienen que tener las herramientas y los conocimientos para llevar un proceso bastante consistente y que les puede dar los resultados que le definan a ellos un perfil diferenciado para ofrecer a los mercados yo agregaría también el tema de oportunidades para jóvenes y como el uso de la tecnología se ha vuelto fundamental y lo hemos vivido en este año que llevamos de pandemia y la necesidad de comunicarnos a través de estas plataformas y hacer ese acercamiento con los jóvenes y la nueva generación de productores el tema también que vemos esencial es facilitar los resultados de investigación que son muchos son ricos y aquí nuestros colegas de centros de investigación nos pueden también confirmar que siempre estamos tratando de obtener análisis de TEMOCA por ejemplo estamos impulsando mucho el tema de mitigación o tomar medidas de mitigación de cambio pero nos encontramos que hay una serie de estudios ya realizados con diferentes metodologías entonces espero que no están escritos necesariamente en un lenguaje sencillo para el productor que es el que al final necesita saber estos resultados entonces cómo nos acercamos de la ciencia de quienes están creando estos reportes y estas investigaciones tan útiles pero hacerlas llegar a las manos de los productores que son los que al final van a necesitar para aplicarla y mejorar en sus prácticas de manejo del cultivo entonces esos serían tal vez los puntos de desafío pero también oportunidades de mejora para que los productores sean más competitivos desde nuestra región muchas gracias Carolina vamos directamente con Percy Ac Percy nuevamente estás en mute miren que se me olvida no está bien gracias pues yo lo veo de una forma interesante a nivel regional nosotros en Centroamérica y el Caribe tenemos como bien lo había dicho Fausto en la primera parte tenemos una historia que nosotros podemos vender en el mercado internacional nosotros por ser países con una un área limitada para producción del cacao tenemos que tender a cacaos especiales y esto nos permite también tener la oportunidad de vender a países que pueden pagar precios que no que no están ni cerca de los precios de la bolsa ahora el precio de la bolsa ronda alrededor de los dos mil cuatrocientos sesenta y tantos dólares por tonelada métrica pero cuando nosotros nos enfocamos en un cacao especial nosotros tenemos que estar arriba de los cuatro mil para poder acceder suplir las necesidades o cubrir los costos que tenemos a nivel regional y también aprovechar esos mercados especiales pero para esto tenemos que hacer mucha inversión en cuanto a los desafíos que yo veo en la región veo que es importante generar alta productividad en las plantaciones y para esto se necesita aplicar mucha tecnología mucho conocimiento y entrenamiento de las personas acerca del cultivo de cacao si bien es cierto de manera ancestral lo tenemos en la región pero ya para el tema productivo y para alcanzar algo que sea sostenible para los productores debemos de invertir muchísimo en tecnología debemos también tenemos el reto de que bueno los productores después de tres años de haber luchado con sus plantaciones tienen empiezan a tener sus primeras cosechas y luego entra otro desafío grande que es el procesar el cacao que no es fácil para lo cual ellos tienen que tener una infraestructura adecuada lo cual requiere de una inversión muy alta también para tener fermentadores y secadores muchos de los productores son pequeños productores y como bien también se dijo anteriormente es súper importante fortalecer el tema de asociatividad para poder alcanzar la escala en estos procesos y poder tener la opción de hacer este tipo de inversiones grandes también tenemos el alto costo de las certificaciones en cacao para acceder a mercados especializados debemos de estar certificados y no solamente los mercados piden una certificación hay veces que se requieren de dos tres certificaciones y eso lleva a un costo que tienen que asumir los productores entonces ese es otro desafío también en el cual hay que hacer mucha inversión y hay que tomar en cuenta también el financiamiento y la logística de exportación debido a que ese momento crítico de la exportación muchos productores lo ven como inalcanzable y aquí hay un eslabón bien interesante que es el comercializador y el de la exportación que en muchos casos no entiende el rol de los productores y entonces se trabaja de una forma aislada y cuando esto debería estar en conjunto yo creo que este es un desafío importante para los productores el poder alcanzar este paso y esta barrera que se tiene de acceder a los mercados poder hacer una exportación como tal aunque algunas organizaciones ya las están realizando a mí me ha dado mucho gusto ver en la región muchas de estas experiencias pero es necesario fortalecerlo también el desarrollo de productos derivados del cacao amerita una fuerte inversión en maquinaria y conocimiento de transformación de cacao hasta el momento nosotros hemos visto que los productores ya empiezan a alcanzar buena calidad de cacao buenas buenas digamos buenos niveles de fermentación buenos niveles de secado empiezan ya a empacar bien y ya están listos para exportar incluso exportan pero nos quedamos en cacao y tenemos que dar ese salto a la industrialización la cual viene a ser otro eslabón y otro gran reto porque para procesar cacao necesitamos máquinas especializadas que son carísimas y que en muchos casos no las encontramos acá en la región tenemos que importarlas desde Italia de Francia o desde otros países que producen maquinaria y esto dificulta muchísimo poder acceder a dar este paso y poder diversificar nuestros productos entonces de manera a nivel regional yo veo estos desafíos tenemos que trabajarlos en conjunto nosotros como organizaciones nosotros a través del proyecto hemos estado fortaleciendo en esta parte especialmente en el enfoque de industrialización a través de la planta de procesamiento de cacao y chocolate del Senta y ha sido todo un proceso de aprendizaje y esperamos que podamos aprender todos los países de estas experiencias y poder fortalecer la cadena de cacao en Centroamérica y el Caribe porque hay mucho potencial pero tenemos que trabajarlo bastante muchas gracias Percy ahora vamos con Eric Quiroz gracias Pablo el verdadero reto después de que han planteado tantos temas me va a ser difícil poder usar los ocho minutos sin repetir verdaderamente creo que los soportes han sido valiosos y Osvaldo le va a tocar peor que a mí desde ese punto de vista yo creo que de las ventajas que vale la pena rescatar es el talento humano que existe en la región asociado al tema de la del cultivo de cacao y de la transformación hay importante talento a nivel de productores de las familias de técnicos agropecuarios de investigadores que creo que nos dan una ventaja competitiva importante a nivel de la región dentro de estas ventajas también la cultura que hay en torno al cacao que es una cultura de varios siglos que precisamente le ha permitido a muchas generaciones conocer vivir y desarrollarse en función al cultivo del cacao y que hoy en día pues lo siguen haciendo entonces estos dos componentes de talento y cultura creo que nos van a permitir precisamente tener en los próximos años y décadas todavía un trabajo fuerte en el tema de cacao y un compromiso político de seguir apoyando a una actividad tan importante como es esta aunque ya lo señalaron creo que vale la pena remarcar el tema de mercado no solamente la cercanía que tenemos de un mercado tan importante como es el mercado de Norteamérica sino también el crecimiento y desarrollo que han tenido los mercados internos de nuestros países muchos de estos cultivos café es otro claro ejemplo en algún momento se destinaban casi que en su totalidad la producción a exportación de materia prima a mercados internacionales o sofisticados y nos convertíamos en importadores de productos terminados de alto valor sin embargo nuestros mercados han ido cambiando han ido reaccionando y hoy en día pues existe digamos la posibilidad de que el mercado interno se convierta en una atractiva opción económica y financiera para muchos productores especialmente aquellos pequeños y muy pequeños productores que por las características que mencionaron mis antecesores en el uso de la palabra a veces no tienen los volúmenes suficientes para poder abastecer grandes empresas o a solicitudes digamos de demandas importantes en algunos de estos mercados creo que este es una ventaja que debemos de explotar aún más el tema del mercado interno a través de lo que mencionaba Perse por ejemplo de darle mayor valor agregado de poder fortalecer más digamos el tema de transformación el desarrollo o el acceso a ese equipamiento caro a esa tecnología que no desarrollamos nosotros sino que importamos equipo maquinaria pero que nos permita efectivamente aprovechar y darle mayores oportunidades al mercado regional un mercado que creo que lo hemos tenido desatendido y olvidado por mucho tiempo pero que básicamente puede dar réditos importantes a nuestros productores el concepto de calidad ya está inmerso dentro de la cultura cacautera de nuestros países creo que lo que mencionaban el tema de cacao fino de aroma el tema de calidad por ahí veo en el chat que también nos hacen referencia que efectivamente no tenemos capacidad alguna de poder competir por volumen con África evidentemente nuestra poca capacidad de hacerle frente digamos a estas demandas de mercado tiene que ser en temas de calidad esa diferenciación por calidad que efectivamente nos puede dar oportunidades importantes otro elemento que también vale la pena rescatarlo y ponerlo como una gran ventaja que tienen nuestros sistemas de producción es la sostenibilidad y la vinculación con el medio ambiente el cacao nuestro se desarrolla bajo sistemas agroforestales y no es depredador digamos no talamos montaña para es un sistema de producción combinado que efectivamente contribuye de manera importante con los efectos del cambio climático y le fortalecen de manera importante el tema de la competitividad a nuestras actividades productivas porque se puede combinar con otras acciones que también le van a generar recursos económicos importantes a los productores en el mediano y largo plazo como puede ser algunas especies forestales de alto valor que se combinan muy bien con el cacao y que precisamente pueden ser otra alternativa vinculada digamos al ingreso de los productores y sus familias y el otro tema que vale la pena también verlo como una ventaja es la utilización de bioinsumos nuestros productores han aprendido tienen tecnología y saben producir digamos de insumos de tal manera que muchas veces nuestras plantaciones de cacao no necesariamente tienen que recurrir digamos a fertilización química o alguno de estos otros componentes que puede elevar los costos de producción retos por supuesto que tenemos una enorme cantidad de retos los retos posiblemente en su gran mayoría están lejos del alcance digamos de los productores para poderlos revertir uno de ellos tiene que ver con el caso de los precios bajísimos precios que percibe el productor y que esto pues desestimula cualquier actividad productiva no solamente cacao y actividades productivas que no son rentables o que son marginalmente rentables no son atractivas para las nuevas generaciones porque efectivamente son sinónimo de pobreza o incluso de expulsión a través de los flujos migratorios que vemos con mucha frecuencia en la región hay que reconocer que falta transferencia tecnológica hacia nuestros productores los cuales han estado digamos con poco nivel de asistencia producto del mismo debilitamiento que han tenido los sistemas de extensión agropecuarios en nuestros países y esto pues evidentemente compromete digamos los apoyos que puedan estar recibiendo los productores cuando revisamos los presupuestos de los ministerios de agricultura en nuestros países por lo general ante las crisis económicas como la que estamos viviendo en este momento se contraen y esta contracción va en detrimento precisamente de la capacidad de poder transferirle a nuestros productores la tecnología y el conocimiento porque efectivamente los técnicos ya no tienen ni combustible ni viático ni tienen posibilidades de poder apoyar a nuestros productores y a sus organizaciones hay que fortalecer la institucionalidad de la gobernanza eso es un elemento fundamental hemos visto como otros sectores productivos que tienen características muy similares a las del cacao hablo específicamente del café ha logrado crear una red de instituciones y una gobernanza muy fuerte en la región cosa que no ha logrado el sector cacao yo creo que eso es un ejemplo que podríamos de una u otra manera estudiar para ver cómo logramos trabajar fuertemente el tema de gobernanza hay que incrementar la productividad la fórmula nefasta para cualquier sector productivo baja productividad y bajos precios bueno ambos los hemos tenido en el sector cacao tenemos que ver cómo podemos revertir esa fórmula de tal manera que tengamos altos niveles de productividad y que el precio pues sea un elemento que de una u otra manera tampoco está en manos del productor pero que si podamos de una u otra manera compensarlo a través de productividad pero con bajos precios hay bajo baja capacidad de inversión y esa baja capacidad de inversión se va a reflejar en el mediano plazo o en el corto plazo en baja productividad y como les digo es una fórmula nefasta para los productores ya que no permite asegurar la rentabilidad que ellos requieren para sus actividades productivas en la gran mayoría de nuestros países no hay programas de financiamiento específicos para cacao que consideren precisamente el ciclo productivo creo que es un elemento que también vale la pena tomarlo en consideración y el otro tema es fortalecer todo lo que es el manejo sanitario y fitosanitario de las plantaciones hay una importante cantidad de plagas y enfermedades que afectan al sector cacao y que es importante también trabajar de la mano con los productores para hacer un adecuado control de la vida cambio ¿Cuánto conocimiento don Eric usted se estaba quejando de que ya todo se había dicho y sin embargo nos ha dado punto por punto y ha sido el que más ha hablado en esta primera parte inclusive se me ha pasado los ocho minutos lo felicito sinceramente pero don Eric usted ha hecho que el trabajo de Osvaldo para cerrar esta primera parte del panel sea aún más difícil así que Osvaldo te doy la palabra Sí no gracias y sí posiblemente pueda ser repetitivo pero quiero ser muy corto y rescatar digamos algunas de las cosas que ya dijeron porque creo que sí ahora después de Eric sí todo está dicho creo que una de las ventajas ahorita y por eso es que este panel me parece importante es que hay un interés político que lo han dicho hay un interés financiero de cooperantes y hay un interés técnico por trabajar y desarrollar el sector o sea no sé o sea no soy no soy tan viejo pero tampoco soy tan joven donde tantos cooperantes donde tantas instancias técnicas y donde el CAC como ente político tengan priorizado el sector cacao yo espero que no sea una moda o sea que o que si es una moda logramos hacer un cambio o sea un punto de inflexión para el sector cacao porque como decimos están alineando las estrellas en el sector cacao ¿no? aquí Carolina Luterman que ha venido trabajando pues con apoyo de la cooperación de Estados Unidos cooperación belga cooperación suiza cooperación italiana aquí nosotros estamos hablando con cooperación española no sé si hay algún ejemplo ahí que me podrían decir pero eso también representa el reto ¿no? cómo alineamos todos estos apoyos hacia una visión común así se llama este panel ¿no? cómo logramos una visión común y no aplicar esfuerzos o sea aquí voy a hacer un ejemplo de un caso que pasaba en Nicaragua donde había trabajando tres proyectos con el mismo beneficiario y los tres proyectos le dan recomendaciones técnicas diferentes entonces el pobre beneficiario o sea que tenemos que aceptar que son ya lo han dicho ustedes de baja profesionalización y bajas capacidades aquí le hago caso ¿no? entonces creo que este panel le hace también un principio un punto de inflexión donde podamos alinearnos y ponernos de acuerdo enfocarnos hacia donde vamos yo creo que eso es una ventaja muy interesante que tenemos ahorita en este contexto especial y más con el COVID ¿no? después las ventajas que ya mencionaron la diversidad de cacao fino de aroma que tenemos en la región el sistema productivo amigable que tenemos hacia el ambiente y el tema de la sociedad que ahorita en un panel anterior hablaban del trabajo infantil pues en la región no tenemos no es que no exista pero no es un problema grande entonces podemos hacer marketing con estos temas ¿no? somos amigables con el ambiente y somos con temas sociales menos problemáticos desafíos o sea yo todos los desafíos que dijeron nosotros los resumimos en dos nosotros vemos dos desafíos que podemos agrupar uno es el acceso a mercados o sea si bien estamos vendiendo mercados y tenemos todas estas ventajas que estamos hablando ¿por qué? y la pregunta que nos hacemos todavía no estamos vendiendo toda la producción que es poquita como lo han repetido ustedes no estamos vendiendo bien y a buenos precios o sea digamos son casos muy particulares lo que estamos logrando vender a buenos precios entonces ¿qué nos está faltando ahí? hay algo que nos está faltando para poder acceder a esos mercados nosotros hicimos un estudio de mercados y fue interesante como en Estados Unidos nos hablaban a un tema relacionado que es el volumen o sea si vienen a Centroamérica no pueden obtener un volumen interesante por decirlo de alguna forma y una calidad estándar que bien Carolina lo dijo ahorita entonces es un tema acceso a mercados y acceso a mercados también hay un problema también que no he mencionado mucho que es el tema de certificados el tema de certificaciones el tema de requerimientos el tema cambio el tema de requerimientos máximos de plaguicidas todo ese tipo de cosas hacen que tengamos que hacer nuevas inversiones en el sector cacatero muchas veces casi que no previstas no planificadas y lastimosamente muchas de estas inversiones llegan a tienen que financiar es el mismo productor primario y ahí lo que nos está faltando entonces es cómo podemos pasar todas esas inversiones que se requieren o cómo podemos financiarlas que ya también Erick lo dijo ahorita todo el tema de financiamiento que no existe entonces en acceso a mercados tenemos si tenemos tantas ventajas ¿por qué no estamos vendiendo a buen precio si vendiendo toda nuestra producción? y el otro todos esos requisitos y estas variaciones de mercados que nos están pidiendo y el otro gran problema que tenemos es una sociedad de ventabilidad productividad del sector ya lo bien mencionaron aquí hay fincas que están produciendo 200 kilos por hectárea eso obviamente no es nada rentable eso no va a sacar de la pobreza a nadie entonces tenemos que empezar a trabajar toda esta temática y aquí pasa por todos los temas que mencionaron mis compañeros el tema genética el tema de manejo de las fincas el tema de insumos el tema de mano de obra el tema de secado y fermentado toda esta temática al final de cuentas tenemos que trabajar hacia un fin que es mejorar pues la productividad más que la productividad la ventabilidad entonces creo que esos son los desafíos nuestro trabajo está enfocado a acceder a estos mercados y a mejorar la ventabilidad vía productividad trabajando todas esas temáticas de la cadena de valor y algo importante también creo nosotros creemos en el SECAC que si tenemos que trabajar temas regionales para generar este volumen y calidad no es posible por ejemplo que entre un país y otro ahorita el cacao se llama mucho cacao orgánico y pasa una frontera dentro de Centroamérica y se pierde la trazabilidad orgánica entonces yo paso una frontera y deja de ser orgánico que en el país el país vecino si es certificado por paso de frontera y deja de ser orgánico entonces es un ejemplo de cosas regionales que no deberían estar pasando deberíamos estar trabajando y aprovechar las ventajas de todos los países también hay que ser transparentes Nicaragua y Honduras destacan ahorita por ser productivos son los más productivos tienen mayor posiblemente tienen mayor espacio para producir Costa Rica tiene una ventaja interesante Costa Rica se posiciona como país con su marca país y todo entonces ¿cómo hacemos para aprovechar esa ventaja de Honduras en Nicaragua y que Costa Rica pueda vender ahí con una marca con un valor agregado mayor y distribuir bien esta riqueza entre los países son retos regionales complicados y también le digo transparente yo vengo escuchando desde hace muchos años estos temas y hemos ejecutado proyectos hemos trabajado en temas y no hemos logrado la solución entonces también hay algo relevante que es que tenemos que empezar a hacer las cosas diferente porque si tenemos las mismas problemáticas de muchos años y no las estamos resolviendo entonces tienen que ser soluciones diferentes y creemos desde SECAC algo interesante que este COVID podría ser un punto de inflexión también para pensar thinking out the box así perdón el spanglish pero me gusta mucho esa frase de generar nuevos sistemas y hay ejemplos muy bonitos ahorita puedo mencionar uno en El Salvador entonces se ha hecho toda la comercialización virtual entonces ahí podríamos empezar a aprovechar estos aprendizajes obligados que no se ha hecho el COVID para trabajar en el sector cacautero adelante Pablo muchas gracias Osvaldo y tu comentario sobre el enfoque regional lo vamos a poder desarrollar en la segunda parte en el segundo bloque donde a los panelistas les haremos una pregunta de su visión del punto de vista regional pero acá hablando en nombre de FAO y de la agenda que nosotros desarrollamos en Mesoamérica y acá mi colega y amigo Eric Quirost también debe pensar algo muy parecido si estamos hablando de un enfoque regional de un enfoque centroamericano la ventaja que hay en esta región es la institucionalidad que ya existe que es el SICA que es la SECAC instituciones que con sus retos y oportunidades con sus luces y sombras se mantienen están vigentes y van a perdurar en el tiempo y es un espacio ideal idóneo para poder darle continuidad a este tipo de iniciativas y por algo instituciones como el ICA como la FAO colaboran y apuestan por estas instancias de carácter regional y del espacio de integración del SIC pero bueno eso podremos entrar en mayor detalle en este segundo bloque los aportes colegas han sido muy ricos en cuanto a desafíos solamente para recapitular un poco la mayor inversión en tecnología mayor inversión en maquinarias en financiamiento para la logística y la exportación los altos costos de las certificaciones la importancia de la asociatividad para poder conseguir escala el salto hacia lo industrial ahí Carolina también nos mencionaba el importante rol que debería tener la juventud en esto la agricultura familiar el hacer un mayor aprovechamiento de las herramientas digitales que tenemos para poder promover las exportaciones me gustó algo mucho que dijo Eric sobre en cuanto a las ventajas que tenemos en la región la cultura y el talento humano y también hizo énfasis en darle importancia al comercio interno el potencial que hay dentro del mercado interno también mencionó los bioinsumos y la vinculación muy importante con el medio ambiente que nos hace diferenciarnos de otras regiones y que nos puede dar un valor agregado y mayor competitividad a la hora de inserción en nuevos mercados en cuanto a retos también se mencionaron los bajos precios baja transferencia de tecnología baja productividad ¿no? y Osvaldo lo resumió bien al final el desafío general de acceso a mercados que engloba mucho de lo que de lo que se conversó así que realmente hay muchos retos por delante pero venimos de una región con muchas oportunidades por lo que tenemos acá tanto en la calidad de nuestros productos como en el talento humano como bien lo dijo Erick vamos a pasar al segundo bloque y estamos creo que muy bien cumpliendo con el tiempo y ahora van a hacer preguntas individuales que han sido preparadas y pedirles a cada uno de los panelistas que la puedan contestar en cinco minutos vamos a arrancar con Erick Quirós y tiene cinco minutos para la siguiente pregunta y va a decir desde el punto de vista del ICA ¿cuáles son las acciones regionales prioritarias en el sector cacautero para aprovechar las ventajas y afrontar los desafíos descritos? Erick tiene la palabra gracias muy amable mira una de las de las cosas que nos ha solicitado el Consejo Europecuario Centroamericano es precisamente articular o estructurar una propuesta de proyecto regional para atender las necesidades del sector cacao de forma integrada esto fue una solicitud que realizó el ministro de Eduard Centeno ministro de agricultura de Nicaragua y que hemos venido construyendo con base en la experiencia y en el desarrollo que hemos acumulado en el proyecto Procajica que es un proyecto que trabaja en el sector de café básicamente en el combate y prevención de la roya con base en esa experiencia hemos estado construyendo esta iniciativa esperamos en la próxima reunión de ministros de Consejo Europecuario Centroamericano el próximo 24 de junio poder compartir con ellos esta iniciativa y poderle hacer los ajustes necesarios para someterlo a consideración de diferentes donantes que puedan tener interés de apoyar un proyecto integrado a nivel regional que involucra los temas de investigación los temas de transferencia tecnológica el fortalecimiento de organizaciones de pequeños productores la idea es trabajar bajo la lógica de parcelas de innovación de productores que permitan y faciliten digamos nuestros procesos de transferencia tecnológica de productor a productor sería una especie de vitrinas tecnológicas o escuelas de campo que de una u otra manera faciliten digamos a los productores el lograr mejoras significativas de la productividad poder llevar registros económicos creo que eso también es otro elemento importante muchos de nuestros agricultores de todos los cultivos en términos generales pocas veces tienen la capacidad de decir cuánto les costó producir una unidad del cultivo que sea y eso es un elemento importante cuando yo voy a vender no sé cuánto me costó no sé cuánto gano cuanto pierdo entonces yo creo que es muy importante poder trabajar con los productores en este a este nivel el otro componente que también estamos trabajando con con los productores o en el marco de este proyecto básicamente sería el tema de productividad poder mejorar el valor agregado y sobre todo los temas de asociatividad yo lo dije en la participación anterior tenemos una debilidad muy importante en la región y es que no hay una fuerte institucionalidad público-privada en nuestros países que atienda los requerimientos del cultivo del cacao o de la cadena de valor del cacao entonces tenemos a nuestros productores por un lado tenemos a los intermediarios por otro lado tenemos industria local pequeña o algunos emprendimientos por otro lado exportadores por otro lado ni hablar de los importadores realmente no hay digamos una una visión estratégica que permita integrar y ordenar el esfuerzo que regionalmente se hace yo creo que aquí hay toda una tarea de un trabajo muy fuerte que evidentemente con nuestros compañeros de la SECAC del CAC y de otras instituciones evidentemente vamos a ponernos la tarea de poder implementar medidas que permitan avanzar a la región de forma ordenada y de forma integral que no existan desbalances en este esfuerzo que se está haciendo importante reconocer el esfuerzo que ya vienen haciendo otras instituciones y otros proyectos no es arrancar de cero lo que está haciendo Moca lo que están haciendo todos los diferentes iniciativas que hay en este momento pero la idea es utilizar toda esta información y toda esta tecnología disponible para poder fortalecer lo que ya existe yo creo que ese sería digamos un poco el enfoque Pablo que queremos desarrollar esa visión integral de la región que precisamente nos permita avanzar de manera significativa y un último comentario a ese particular y es el hecho de darle identidad también al esfuerzo que hacen las unidades productivas voy a usar un único ejemplo es el caso de café en Costa Rica hay 200 más de 200 marcas de café inscritas en su gran mayoría de pequeños los productores en cacao yo creo que son muy pocas las que existen pues yo creo que ahí hay un esfuerzo también importante de poder darle ese nivel de identidad comercial a la producción regional con algo que si no me equivoco fue un Fausto o un Percy que habían comentado es el tema de certificación están haciendo ese gran esfuerzo por certificar digamos diferentes aspectos que los mercados demandan y reconocen pues vale la pena que también ese esfuerzo se haya reflejado en las actividades de comercialización y marketing que nuestros productores podrían estar desarrollando a nivel regional gracias muchas gracias Erick antes de continuar con la siguiente pregunta solamente recordarle a las personas que nos están siguiendo por redes sociales y principalmente por la plataforma YouTube que nos pueden hacer llegar preguntas y estamos recopilando algunas de ellas que las vamos a vamos a seleccionar unas cuatro o cinco preguntas para el último panel perdón para el último sector de este panel así que recordarles que pueden hacer sus preguntas escribiendo en el chat de YouTube vamos ahora con la siguiente pregunta que va para Carolina Aguilar la pregunta es la siguiente para Moca ¿cómo se puede asegurar que las herramientas y el conocimiento que está generando Moca queden habilitadas para la región al cierre del programa? Sí uno de los principales objetivos para nosotros es compartir los conocimientos que lleguen a la mayor cantidad de productores posible entonces cuando usamos nuestra plataforma Cacao Móvil es precisamente eso lo que estamos buscando todo fue creado desde una lo que le llaman open source entonces no tenemos digamos restricciones en cuanto a que otros pueden acceder o si quieren también buscar la información buscar estas herramientas incluso incluso las podrían clonar lo han hecho también para otros cultivos para café tuvimos un trabajo interesante con café en su momento y en sí Cacao Móvil nació como una necesidad de tener metodologías más estandarizadas pero si lo mencionaba creo que fue Osvaldo que decía tantos proyectos que hay llegan tres cuatro proyectos al mismo productor con diferentes mensajes entonces buscamos la manera con guías de Cacao móvil y la caja de herramientas de Cacao para tratar de tener un mensaje sencillo de una manera que el productor pudiera tener un referente en el momento que la asistencia técnica no estaba disponible entonces desde esa lógica de gestión del conocimiento y crear redes comunidades de aprendizaje para compartir visibilizar la información del cultivo del cacao pero también de interés del sector nosotros lo pondríamos a disposición seguimos creando estas alianzas con los centros de investigación en los países pero también con sector privado de tal forma que Cacao Móvil y todo lo que comprende Cacao Móvil que ya son redes sociales no solamente es la serie de guías es el SMS también tenemos la plataforma del mapa de sabores de cacao para mercadear por decirlo los nuevos perfiles de sabor que se están desarrollando ya no solo va a ser Honduras El Salvador y Nicaragua los que están dentro del mapa de sabores pero se incluye a través de Moca el Ecuador Perú y Guatemala entonces la plataforma va a estar a disposición de todos y queremos seguir sumando aliados para que pueda esto una vez que Moca finaliza continuar nunca ha sido hasta la fecha necesario hacer ninguna inscripción o pago o sea la idea es que sea totalmente fácil para el usuario amigable con el usuario y que puedan acceder incluso a las guías descargarlas y en el momento que no tienen conexión puedan consultarlas ¿verdad? Esto siempre va a ir acompañado la tecnología estamos claros no vendría a sustituir la parte presencial lo vemos siempre como un complemento el uso de las tecnologías y toda esta información que se está generando desde el proyecto estamos sumando contenidos estamos actualizando y validando también términos aunque todos hablamos español sabemos ¿verdad? que nuestros colegas del sur tienen otras formas de decir las cosas entonces además enriqueciendo con toda esa experiencia de Perú y el Ecuador en temas como motivación de cambio por ejemplo todo eso va a quedar disponible y la idea es que estas plataformas que ya existen como Cicacao pueda seguirse a estos movimientos excelente muchas gracias Carolina vamos ahora con don Fausto Rodríguez de Ricolto y la pregunta es la siguiente ¿cuál es la opinión de Ricolto en cómo se puede lograr coherencia entre los entre los diferentes esfuerzos que se están ejecutando en cacao en la región? muchas gracias yo creo que esa es la pregunta de fondo de todo este panel porque como lo mencionó Osvaldo son años y millones de cooperación y estamos en lo mismo pero esto no solo ocurre aquí ocurre también en África y diríamos a saber multiplicado por cuántas veces el problema es que seguimos haciendo las cosas de la misma manera y por ahí es que se nos dan que realmente la inversión que estamos haciendo en el sector no tiene ningún efecto yo partiría como bien lo mencionó Eric de lo que ya se está haciendo reconociendo lo que ya se hizo así por ejemplo el tema de la visión regional cuando nosotros comenzamos el proyecto de gestión de conocimiento en cacao comenzamos justamente con un taller para definir esa visión regional quienes participaron en ese taller tenían en su momento esa visión la cosa con la visión es que tiene que ser una visión lo suficientemente atractiva lo suficientemente movilizadora transformadora para realmente conectar a todos los actores hacia una sola dirección yo pienso que por aquí ese es uno de los puntos de arranque en segundo lugar tomando de otros enfoques es importante que tengamos un entendimiento común de la situación del sector se mira como lo acaba de mencionar ahorita Carolina por ejemplo en términos técnicos en algunas cosas que no nos entendemos ahora todos miramos el problema del sector cacautero de diferentes maneras necesitamos como lo estamos haciendo el día de hoy entender de manera común tener el mismo entendimiento sobre lo que está ocurriendo en el sector y a partir de ahí definir a dónde queremos ir o cómo queremos vernos en 10 años 20 años 30 años es decir la visión nos tiene que guiar hacia allí hacia donde queremos pero eso sí la visión tiene que ser construida conjuntamente con todos los actores sin exclusión y esto no es solamente porque trabajamos con pequeños productores o productores de pequeña escala o porque no no nos gusta mucho trabajar con empresas grandes o no cuando queremos desarrollar el sector tenemos que incluirlos a todos y para poder llegar allá y yo creo que aquí es donde más se ha fallado es cuál es el enfoque que realmente necesitamos implementar para poder llegar allá porque estamos como inventando la abuelada cada país cada institución quiere implementar su propio enfoque y ya hay digamos países hay institutos de conocimiento está la academia que ha desarrollado enfoques muy interesantes muy comprensivos muy integrales pero que todavía no hemos logrado enamorar lo suficiente a los tomadores de decisión para adoptar en su totalidad ese enfoque quiero citar solamente dos ejemplos uno es el que se llama transformación sostenible del sector esto se deriva de Lucas Simon de su libro Changing the Food Game es un enfoque sumamente interesante que comprende como bloques cada uno de los elementos de un sector para su transformación sostenible incluye la alineación del sector y aquí estamos hablando de plataformas multiactores estamos hablando de alineación de inversiones estamos hablando de alineación de proyectos es decir si tenemos una visión común todo proyecto tiene que venir a sumar a esa visión no venir a hacer cosas diferentes porque nos distorsionamos y somos menos eficientes tenemos que considerar la demanda tenemos que fortalecer la base productiva tenemos que considerar el papel que tiene que jugar el sector público y no olvidarnos porque no lo hemos mencionado mucho del sector servicio en la medida que el sector servicio sigue siendo obsoleto nuestra competitividad va a ser poco y el segundo que el segundo enfoque que se ha utilizado a partir de este es uno que tiene que ver con gobernanza en el sector y este ya si tiene que ver mucho con el desempeño del sector basado en sostenibilidad competitividad resiliencia resistencia rentabilidad y otros elementos por ahí que son digamos enfoques muy interesantes muy comprensivos y que podrían perfectamente integrarse en una visión regional y en un trabajo regional y así que sería mi invitación de que si vamos a arrancar una iniciativa regional y si realmente queremos despegar como región necesitamos encontrar ese enfoque común que nos lleve hacia donde queremos estar en 20 30 años muchas gracias muchas gracias Fausto muy claro vamos ahora con Percy y la pregunta es la siguiente desde el ILA y desde el proyecto revitalización de la cadena del cacao de calidad en Centroamérica y el Caribe ¿cómo visualizan las sinergias o competencias entre los países de la región que están produciendo cacao fino y de aroma pero si tienes la palabra ok pues bueno a través del proyecto nosotros fomentamos el aprendizaje en conjunto entre los actores y el intercambio de experiencias ¿cómo lo realizamos a través de el involucramiento de distintos actores en un evento digamos y tomamos en cuenta que el escenario en el que se está desarrollando les permita ejecutar la actividad a través del liderazgo de un experto nosotros nos apoyamos nos apoyamos muchísimo con los expertos de Ecuador ellos pues tienen bastante conocimiento y desarrollo en investigación específicamente en temas de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de post cosecha entonces con este liderazgo de los expertos nos apoyamos y desarrollamos este fortalecimiento entre los sectores y es interesante porque los actores en Centroamérica un país va fortaleciéndose en determinada área y a la hora de estar conviviendo y compartiendo con otros actores de otro país logran entender los procesos o las distintas etapas en las que se encuentran y a nivel regional nos parecía muy interesante que el tema de manejo de organizaciones en Guatemala se trabaja de determinada forma y cambiamos a El Salvador ellos en esta parte digamos estábamos trabajando el fortalecimiento organizacional hace un par de años atrás y traíamos a los sectores y aprendían en conjunto de similar forma podemos ver también que por ejemplo El Salvador y Honduras si cuentan con una planta de industrialización de cacao que no cuenta en El Salvador perdón que no cuenta Guatemala o Nicaragua por ejemplo una planta grande como la que tiene Coagrixal o como la que tiene Senta entonces al dar la oportunidad a los actores a que intercambien y aprendan en conjunto logran fortalecer a través de sus experiencias las distintas actividades y logran planear de mejor forma toda la la estrategia de desarrollo de sus actividades en temas de cacao y también nosotros a través del proyecto fortalecemos mucho a los actores en espacios como por ejemplo las ferias internacionales en este caso nosotros trabajamos con una feria en específico que es la de CIGIP en Rimini la cual nos permite llevar actores de la región a ver otras opciones y otros escenarios y ver cómo es que funcionan los mercados y la industria en Italia también hacemos que los productores tengan una formación a través de expertos internacionales en este caso nos apoyamos mucho de expertos italianos la mayoría pero no todos son italianos para que puedan formar en conjunto a los actores de Centroamérica hemos tenido una muy buena experiencia trabajando en la primera escuela italiana del chocolate en el 2020 justo antes de la pandemia fue una de las actividades más grandes y que desearíamos tener pronto y ojalá que todos tuviéramos la vacuna en la región y se mejoraran todos estos temas de acceso a realizar estos eventos y estos intercambios porque definitivamente son necesarios para fortalecer y para que en sinergia nosotros como actores de Centroamérica sigamos avanzando y sigamos aprendiendo bien lo dijo Carolina ahora todos hemos tendido todos los proyectos hemos tendido a hacer las actividades de forma virtual y la información está pero los productores también necesitan salir a campo la naturaleza de un productor no es estar detrás de una computadora o detrás de un dispositivo móvil ellos necesitan tener ese contacto con las personas y necesitamos fortalecer esas sinergias que definitivamente todo este tema de la pandemia pues no nos ha permitido hacer pero esperemos que el tema de la vacuna las políticas y las fronteras se vayan restableciendo y bueno es todo lo que lo que tengo que decir gracias muchas gracias Percy para finalizar este segundo sector vamos con Osvaldo y la pregunta es la siguiente desde el punto de vista político cuál es la visión a cinco años del sector cacautero regional Osvaldo gracias ya me acabó el tiempo ya no otra pregunta está todavía este sí es una bonita pregunta porque o sea lo que estaba diciendo anteriormente es si no estamos logrando no hemos logrado resultados en mucho tiempo qué queremos lograr en estos cinco años y en el CAG y en el SECAC estamos trabajando de cinco características que quisiéramos en el sector cacautero hay tres hay dos digo que yo creo que ya están muy avanzadas uno es que el sector sea sostenible con el tema ambiente y ya lo mencionaron todos acá estamos trabajando el CACAO trabaja con sistemas agroforestales es capturador de carbono y hay mucho por hacer ahí porque ya digamos Percy habló de sistemas específicos Eric también habló de algunos sistemas pero estos sistemas tenemos que adaptarlo también a cada territorio este porque cada territorio tiene sus particularidades en todo no podríamos poner plátanos o cítricos ¿verdad? forestales porque hay que ver si hay mercado este creo que en ese bambol bien caminado el segundo también es el que el sector sea resiliente y creo que la agricultura en general no solo el cacao ha mostrado que es uno de los sectores más resilientes con esto de la de la pandemia y ha mostrado ser un sector esencial ¿no? en todo el mundo y en la región en particular y con el tema cambio climático como hemos mencionado hay muchas investigaciones ahorita en la región el CATI el FIA CENTA todos están trabajando en temas de genética el reto ahí es cómo implementar todo esto y ponerlo en campo pero creo que ahí tenemos avances importantes y ahorita es implementarlos pero hay tres tres focos digamos que es donde quisiéramos ver nosotros a cinco años este sector y está obviamente relacionado con las ventajas y los retos que mencionamos al principio uno es que sea inclusivo hay tal vez este tema no ha sido muy mencionado acá pero digamos el tema género es importante no solo en el sector cacautero sino en general en el sector agrícola la mujer está invisibilizada por ejemplo si ustedes ven los datos el 78% de las tierras agrícolas son los hombres los que son dueños ahí la pregunta es ¿será cierto que los hombres son el 78% de los agricultores? y la respuesta creo que es muy fácil y es no ahorita con el COVID que se han tomado medidas se han tomado medidas restrictivas las mujeres han ayer estamos viendo los datos de las mujeres han aumentado sus horas de trabajo en la casa hasta 40% los hombres 0% y ahí estamos hablando en el sector agrícola entonces ahí tenemos que empezar a trabajar el tema de igualdad de oportunidades no solo en género aquí pongo este ejemplo pero ya hablaron mucho ustedes del tema juventud tenemos que trabajar esa temática el tema competitivo no hay mucho que hablar porque lo hemos mencionado un montón de veces hay modelos de negocios en la región que son competitivos en este momento que son exitosos en este momento pero en general el sector en la región no es no es muy competitivo no es muy rentable estamos trabajando en eso o sea están sobreviviendo el sector pero bueno estamos viviendo de la tierra y cuando ponemos ya el tema de apreciación de tierra posiblemente ese sector ya no sea totalmente rentable ¿no? y ahí ese tema competitivo está enfocado de mercado cacao fino de aroma también hemos mencionado más de una vez que nosotros no vamos a competir por volumen tenemos que competir por cacao de calidad cacao vino aroma entonces el esfuerzo es mayor para encontrar esos nichos de mercado y esos temas de logística de poder exportar este cacao fino y aroma en volúmenes aceptables para los compradores y en calidades estándares y el otro el último punto que esta serie de preguntas que nos hizo Pablo está enfocado a eso tener un sector articulado ya mencioné un par de ejemplos de cosas que están pasando en la región que no irían a estar sucediendo digamos estar más articulados y aquí sí quiero hacer énfasis ya lo he mencionado un par de veces en tema de la gobernanza existe una CICACAO con todas sus oportunidades de mejora pero esta CICACAO nos ha permitido dialogar en la región establecer acciones digamos un ejemplo muy simple en dos semanas gracias a CICACAO organizamos 12 paneles en estos que estamos nosotros yo creo que si la CICAC o alguno de las instancias aquí presentes se pone en 15 días articular 12 paneles en CACAO creo que sería un poco complicado entonces yo creo que sí, CACAO tiene sus oportunidades de mejora pero tenemos que articularlo más y empezar a tener actividades para lograr un sector aquí a 5 años y lograr también no solo el diálogo sino lograr las economías a escala que mencionaba Fausto hace unos minutos para que el sector pues llegue a desarrollarse y trabajemos en el desarrollo sostenible de la agricultura en general esos son los 5 puntos que queremos trabajar nosotros en este momento y la idea es que todos nosotros trabajemos hacia eso pues si vemos todos los proyectos aquí presentes todos los que estamos aquí es porque estamos trabajando en el sector CACA tenemos objetivos hacia esa hacia esa visión adelante Paolo muchas gracias Osvaldo muy claro y también extenderle el agradecimiento a todas las intervenciones en esta segunda parte de este panel creo que los mensajes han sido muy claros vamos a para cumplir con el tiempo saltar directamente a la tercera y última parte de este panel que consiste en poder atender algunas consultas que estaríamos recibiendo a través de las redes sociales y vamos a hacer lo siguiente voy a revisar a ver las preguntas que han llegado la voy a leer y luego darle la oportunidad puedo asignar algún voluntario para responder la pregunta pero también si es que alguno de ustedes quisiera complementar o reforzar algún punto por favor siéntanse en la libertad también de poder intervenir tengo la siguiente pregunta vamos a buscar por acá Wilbert Phillips nos hace la siguiente pregunta ¿cómo lograr un precio diferenciado según la calidad? ¿quién se anima a responder a esa pregunta? o el hijo voluntarios no sé no sé capaz Percy vos quisieras darle un chance Percy sí a través de bueno como se había mencionado también nosotros como región debemos estar enfocados a los cacaos especiales a nichos de mercado específicos que pagan muy bien el cacao y para esto tenemos que invertir en calidad y en trazabilidad la calidad la vamos a lograr a través de los buenos procesos de buenas prácticas agrícolas que toma en cuenta la genética el manejo de la plantación también las buenas prácticas de post cosecha que es fermentación y secado que es un cuello de botella y un punto clave para poder lograr una buena calidad y bueno y también todo el tema de trazabilidad tiene que estar implícito en toda la cadena y esto permitirá alcanzar o cumplir los lineamientos necesarios mínimos necesarios para poder acceder a mercados especiales algunos mercados requieren de ciertas certificaciones que se tienen que cumplir y esto pues lo define básicamente el mercado porque si yo no necesito una certificación yo no la tengo que implementar pero si el el comprador me la va mi cliente va a pagarme un poco más por esa certificación pues obviamente tengo que invertir en esa certificación no es una moda el tema de las certificaciones se puede cumplir con el tema de la trazabilidad y la calidad bastante bien sin tener que estar certificado y mi recomendación es que para acceder a ese mercado yo tengo que cumplir los requerimientos internacionales de calidad que me exige el mercado y es mi apreciación muchas gracias Percy colegas alguno quisiera complementar con alguna opinión sobre la pregunta si me gustaría agregar tal vez dale Carolina y luego vamos con Fausto gracias si me gustaría agregar el tema de la importancia de diferenciarnos lo hemos visto en ferias comerciales en Europa en Estados Unidos que muchas veces llega o participan los productores pero no necesariamente con un producto que responda a lo que está buscando estos nichos de mercado porque cuando hablamos de calidad normalmente son estos compradores que van a buscar no grandes volúmenes son volúmenes más pequeños pero pueden dar un precio mejor por calidad y no basta con la historia la historia es importante y nos da fortaleza para nuestra región pero el tema de sabor debe ser diferenciador y en ese sentido el trabajar la parte de post cosecha con la fermentación y el secado haciendo pequeños ajustes que le permitan a ellos obtener la mejor expresión del sabor y el aroma de los cacaos es lo que puede hacer que vendan mejor sus cacaos y eso lo hemos visto a través del mapa de sabores de cacao ya hay compradores tan importantes como de Francia comprando cacao de acá de Nicaragua también comprando en El Salvador de La Carrera y estos son cacaos que se vinieron trabajando desde el mapa de sabores hasta conseguir un perfil especial y lo han venido haciendo con consistencia hasta el punto pues de que ya llamaron la atención de estos nichos y les ofrecen buenos precios pero tiene que haber ese trabajo bien cuidado en la fermentación y el secado para obtener un perfil especial esto no contradice digamos lo que puedan ofrecer a otros compradores si hay un comprador que tiene un gusto particular por un cacao como lo vemos en el caso de Nicaragua o de Honduras pero los productores pueden tener otros perfiles y ese es el esfuerzo que hay que hacer en que comprendan que el proceso de post cosecha es clave para diferenciarse y tener una mayor oferta gracias Carolina vamos con Fausto si yo solamente quería recordar un poco algo que nos compartió en otro evento ya me va Martorrel de 123 con respecto a cuando hablamos de nichos de mercado porque a veces tendemos sobre todo los organismos de cooperación a decir que bueno cuando tu cacao llegue a este nicho de mercado te van a pagar a 6 mil 7 mil 8 mil dólares la tonelada y la verdad es que como lo explicó Jaume en su momento realmente los mercados nichos son bien chiquitos y compran muy pocos volúmenes como mencionó Carolina ahorita tenemos que apuntarle a esos tipos de mercados que nos exigen calidad pero que están dispuestos a pagarnos un buen precio pero por un buen volumen y el segundo elemento que quisiera poner también lo mencionó la Carolina ahorita en la región también hay compradores interesantes que ofrecen precios superiores a la bolsa y que el problema más bien es que ellos no logran cumplir con sus metas de acopio solamente gracias muchas gracias Fausto no veo otras manitos levantadas así que vamos con la segunda pregunta y esta segunda pregunta la hace Frania Scorsia y la pregunta es la siguiente ¿cuáles son las expectativas de exportaciones de cacao para Centroamérica tomando en cuenta el COVID y la afectación que ha habido sobre el comercio internacional en general? capaz que esta pregunta podemos arrancar por Eric y Osvaldo en referencia a las expectativas de las exportaciones del cacao para Centroamérica dale Eric adelante gracias con todo gusto en términos generales hemos visto que en la gran mayoría de los productos alimenticios ha habido una contracción de los mercados producto del COVID por varias razones una tenemos una contracción del turismo que bien que mal ha sido una actividad importante que jala digamos una parte de la demanda local digamos hacia un nicho particular de mercado que por lo general paga buenos precios esa contracción importante en el turismo se refleja también en una disminución de no solamente de productos terminados sino de el consumo a través de restaurantes y de servicios de alimentación que de una u otra manera también es un mercado para ciertos productos digamos de cacao y chocolate la realidad es que también ha habido una contracción importante en la demanda producto del desempleo o de la baja en los ingresos familiares que hacen que se reestructure el tema de consumo y de gasto y posiblemente se concentre más en productos básicos digamos de la alimentación de los hogares y no necesariamente en productos suntuosos como pueden ser artículos de belleza o algunos postres como podrían ser considerados digamos los mismos chocolates desde ese punto de vista creo que la pandemia ha afectado digamos el bolsillo del consumidor esto ha generado digamos una contracción importante en la demanda pero también una tendencia hacia productos de más bajo precio no necesariamente de buena calidad entonces en el mercado se consiguen muchos productos digamos incluso artículos con chocolate digamos de bajos precios pero que efectivamente utilizan digamos mantecas que no son de cacao y que hay una serie digamos de productos no voy a decir adulterados pero digamos que no tienen la calidad que pueda tener digamos los productos que tengan un alto componente digamos de materia prima de alta calidad yo creo que mientras dure la pandemia mientras pegamos contracción económica vamos a tener que apuntar digamos a que los mercados de altos precios posiblemente no van a estar al alza nosotros vamos a tener siempre un nivel de contracción y eso va en detrimento de lo que hemos hablado anteriormente estamos apuntando hacia mercados de alto precio mercados donde pueda generar algún tipo de demanda particular por calidad pero todo pareciera indicar que la tendencia por lo menos en el corto plazo es que esos mercados no van a tener digamos el crecimiento o el comportamiento que nosotros esperamos hay otros sectores que también pueden estar generando algún tipo de cambio y es que el hecho de hacer de estar confinados en teletrabajo en teleestudio etcétera ha hecho que también cambien los hábitos de consumo de las personas entonces hay ciertos sectores que están creciendo en la demanda digamos por consumo doméstico un claro ejemplo de eso es el café ha habido un incremento importante en la demanda de café a nivel doméstico que viene a compensar un poco digamos la caída de las ventas a nivel de cafés y de digamos de restaurantes que era la forma digamos como venía creciendo mucho el consumo de estos productos hay que prestar mucha atención porque esto efectivamente de una u otra manera ha generado estos niveles de contracción vemos que hay una gran cantidad de comercio que ha ido cerrando o quebrando y que eso pues evidentemente limita también las capacidades de demanda de parte de estos establecimientos comerciales creo que hay que tener prudencia sabemos que esta situación nadie esperó que durara lo que ha durado y aparentemente pues todavía nos va a acompañar algunos meses más y creo que desde ese punto de vista hay que tener cuidado esta situación por lo menos en el caso de café que la cosecha es estacional durante 3-4 meses al año pues precisamente la mano de obra se vio comprometida sobre todo que hay flujos migratorios asociados a las cosechas agrícolas en el caso de cacao creo que no es esa la realidad son pequeñas unidades productivas donde la mano de obra familiar es la que pesa tanto en las actividades agrícolas como en el tema de cosecha entonces creo que desde ese punto de vista más bien podría convertirse en una fortaleza el hecho de que no hay gran demanda de mano de obra externa al grupo familiar porque efectivamente las limitaciones que hay de movilidad de la mano de obra agrícola entre países y entre regiones se ha visto comprometida producto también de la pandemia muchas gracias Erick y mira antes de pasarle la palabra a Osvaldo relacionada a esta pregunta llegó otra pregunta que está muy ligada a esta y creo que también toca un aspecto que Erick mencionó en su segunda intervención que es el potencial del mercado interno y también del mercado intrarregional así que Amparo Aguilera hace una pregunta porque la primera se refería al comercio a las exportaciones en general pero Amparo Aguilera nos pregunta sobre las perspectivas del mercado centroamericano y del comercio intrarregional si tienes ahí alguna valoración Erick que quisieras hacer al respecto antes de pasar la palabra a Osvaldo si gracias yo creo que es un poco reflejo de lo que mencioné anteriormente digamos el mercado regional es un mercado interesante pero que en este momento está colapsado en este momento digamos es un mercado que está estático o incluso se ha contraído hay países que tienen una oferta turística alta y en este momento pues se ha perdido digamos un componente importante del sector turismo que por lo general y uno lo ve en los mismos aeropuertos consume café chocolate si trae mucho producto digamos o lo compra para consumirlo ahí o para llevarlo a sus países de teoría esto pues evidentemente se ha perdido de manera importante y va a ser gradual el comportamiento del crecimiento que pueda tener el mercado interno centroamericano sigue siendo un mercado de precios de calidad entonces esa es una realidad que tenemos que tomar en consideración que puede ser un mercado interesante pero está en este momento yo diría que es un mercado que que puede explorarse pero pero no tiene el potencial que pudo haber tenido antes de la pandemia ¿verdad? Muchas gracias muy claro Eric Osvaldo algo para complementar antes de que pase a la tercera pregunta Sí con el tema de exportaciones ahí es bueno se puede hablar de exportaciones regionales si sumamos las exportaciones por lo interesante es que cada país es donde empezamos a ver las diferencias tiene un modelo de negocios diferente ¿no? por ejemplo en Honduras y ahí me estaría escuchando Chocolat Salva Luis espero que me esté escuchando si no le voy a decir que por qué no me está escuchando hoy el año pasado ellos aumentaron sus exportaciones o sea porque el modelo de negocios de ellos estaba enfocado a allá a Suiza a gente de alto poder adquisitivo y más bien este cumplieron más chocolates al estar en la casa posiblemente aquí ya es hipótesis estaban estaban más necesitados de tener chocolate de cerveza y vino posiblemente y Honduras como se desarrolló el sector cacautero que está con una empresa ancla aumentó sus exportaciones entonces la expectativa de Honduras de este año posiblemente sea exportar lo mismo o más ¿no? entonces ahí encontramos esa diferencia ¿no? El Salvador ahí Percie que está en el Salvador ahorita ¿no? El Salvador es un importador neto no es exportador ¿no? y el consumen siempre se volvía la vida que toman ellos con la pupusa ¿verdad? o sea pupusa sin la bebida este hecha de chocolate este no existe entonces ahí entonces Salvador ¿qué es lo que va a pasar? es un consumo interno muy estable y el Salvador casi que no exporta o sea ahorita exportando algunos temas como alianza cacao pero no exporta entonces ahí en el Salvador es particular ¿no? entonces hay diferencias Nicaragua es un poco parecido tenemos una empresa grande ancla y otra que está empezando con y digamos ha mantenido sus exportaciones tienen sus mercados estables a pesar del COVID entonces ha mantenido sus exportaciones expectativas de Nicaragua es que se mantenga parecido con diferencias en precios y los precios sí se ha afectado mucho por COVID en el caso de Costa Rica Costa Rica son 4 o 5 exportadores de lo que hay este sí se han visto un poco posiblemente más afectados principalmente porque son no son nichos tan estables como los de Honduras Nicaragua entonces aquí es interesante porque cada modelo de cada país va a afectar esas expectativas entonces para las expectativas regionales me cuesta mucho me cuesta mucho tengo que hablar por cada uno de los países con su modelo de negocios y más bien lo interesante es ver esos modelos exitosos y más resilientes cómo lo replicamos en los otros países entonces no puedo dar una expectativa así en general pero sí hacer estas reflexiones de qué está pasando país por país para tomar esos aprendizajes malos y buenos para aplicarlos en el sector y para el consumo interno repito lo que dijo Eric o sea en la región realmente somos compradores de cacao de baja calidad o sea aquí consumimos tabletas de un dólar dos dólares dos dólares y si queremos digamos enfocarnos al cacao fino de aroma no sé qué tan dispuestos estamos aquí en la región a pagar tabletas de 10 12 dólares y aquí pongamos el ejemplo caso de Belice para potenciar lo que decía Eric en Belice hay un sector cacotero bastante interesante no está muy regionalizado porque ellos producen cacao fermentan secan y transforman a chocolate y todo lo venden a sus turistas en Belice obviamente no me acuerdo pero 40 45 por ciento de su economía es turismo y ahorita no están vendiendo ni una tableta de chocolate entonces ellos que están enfocados en cacao fino de aroma se vieron muy afectados entonces así es el mercado ahorita o sea en Costa Rica y Guatemala que somos los que más consumimos somos los que más importamos cacao de menor calidad obviamente no estamos consumiendo nuestro propio cacao y ahí como digo Eric es una oportunidad es muy difícil ver expectativas realmente el año pasado hicimos un intento entre FAO Moca Vicolto de hacer algunas expectativas hicimos un documento y creo que si lo revisamos ahorita el 70 por ciento de lo que pusimos ahí no pegamos una ¿no? o sea porque este COVID nos está afectando tanto que me cuesta mucho y muy difícil hacer expectativas porque hoy decimos una cosa y mañana pasa otra y hay especulaciones muy complicadas muchas gracias Osvaldo colegas ya estamos llegando al final estamos muy bien con el tiempo y hay un par de preguntas más una me voy a tomar la libertad de responder yo porque Alex Zúñiga nos pregunta si se le puede facilitar compradores de cacao fino Hurmet en Honduras comentarle a Alexis que el ICA junto con FAO junto con CIECA y con SECAC vienen organizando dos veces al año ruedas de negocios virtuales enfocadas en el sector agroalimentario la semana pasada acabamos de tener la tercera edición de esta rueda en el próximo semestre tendremos la cuarta edición así que lo invitamos a que esté pendiente para que se inscriba y de esa manera poder acceder a potenciales compradores y nuevos mercados solamente como comentario luego hay una pregunta que creo que se la puedo hacer a Carolina ya que ya algo mencionó en su presentación Carlos Hernández nos está preguntando ¿dónde se puede encontrar información científica confiable acerca del cadmio? no sé Carolina si tú podrías hacer algún tipo de comentario al respecto claro con mucho gusto nosotros desde MOCA tenemos todo un componente relacionado con estrategias de mitigación de cadmio estamos trabajando con el COCO Research Center de Trinidad pero también con organizaciones como SPOL en Ecuador que han hecho trabajos muy interesantes y con el CRC de Trinidad lo que queremos es crear esa capacidad que ya existe en Perú y en Ecuador para Centroamérica entonces se están tomando muestras de suelo y de granos para analizarla y también se están haciendo test de proficiencia de laboratorios en Centroamérica para recomendarles a ellos en qué deben de mejorar hemos publicado una serie de boletines técnicos con recomendaciones de mitigación o más bien resultados de investigaciones que ya existen hechas en instituciones como SPOL por ejemplo pero también hemos tenido contribuciones de la FIA de Honduras y esas han sido por decirlo traducidas a un lenguaje más sencillo menos científico y están disponibles en el Facebook de Cacao Móvil pero con mucho gusto podemos hacérsela llegar nos manda un correo electrónico al sitio en el sitio web de Moca están los correos donde puede contactarnos y le facilitamos esta información desde la SPOL y en un esfuerzo que hicimos varias instituciones está la GIZ el MAC el INEAP entiendo que recortó también con Moca juntos y estuvimos trabajando en una caja de herramientas de cadmio para mitigar cadmio y ya la publicaron son 13 guías y también son de de acceso libre entonces si hay bastante información ahora se han hecho foros entonces lo invitamos a estar pendiente también de todas estas publicaciones muchas gracias Carolina con eso hemos terminado la ronda de preguntas recordarle a las personas que nos siguen por redes sociales y por la plataforma del YouTube que la grabación de este panel va a quedar disponible a través de YouTube para referencias y consultas más adelante le digo al panel de que acá en Panamá son 4 y 54 estaba pautado esto hasta las 4 y 55 así que hemos cumplido con una precisión que realmente me sorprende quiero tomar este momento para reconocer y agradecer los grandes aportes el expertise que han compartido tanto Fausto Carolina Percy Eric y Osvaldo creo que la discusión los aportes han sido de muy alto nivel acá hay mucho conocimiento mucha expertise y creo que algo muy importante que se dijo hay que trabajar un espíritu colaborativo trabajar haciendo sinergias para tirar todos juntos del mismo lado sobre todo en un año que estamos todavía atravesando el COVID que estamos ya empezando a trabajar procesos de recuperación económica post COVID tenemos que trabajar de manera articulada con soluciones para nuestros productores también aprovechar mucho de lo que se habló ahora de los desafíos de los retos encajan mucho con la agenda que tenemos que trabajar a nivel regional en el marco del diseño de la agricultura familiar estamos hoy en día junto con SECAC trabajando en el plan regional del diseño de la agricultura familiar que eso es muy importante y también estamos en el marco de la cumbre mundial de los sistemas alimentarios donde se están discutiendo se van a discutir estamos ahora ustedes saben en diferentes consultas con sociedad civil en precumbres llegando a lo que va a ser la cumbre mundial de sistemas alimentarios donde se van a definir temas muy importantes y que el día de hoy hemos abordado parte importante de la agenda que hace al futuro de los sistemas alimentarios yo considero que esto esté muy importante nuevamente darles las gracias a todos creo que cuando yo arranqué este panel creo que ni siquiera me presenté soy Pablo Rapsuk soy oficial de comercio y sistemas alimentarios cubriendo la región de Mesoamérica desde Panamá gracias a los organizadores por la invitación a poder ser el moderador de este panel y a los compañeros panelistas ofrecerles siempre la colaboración para poder trabajar de manera conjunta tenemos una agenda muy rica en temas de comercio y mercados con el ICA con la CK con el SIECA así que creo que esa es la manera de trabajar sumando esfuerzos muchas gracias a todos hasta luego que pasen buena tarde